Hola amigos de UFS Español, mi nombre es Verónica Macedo y estoy con Cristian Quiñones que acaba de ganar por un knockout espectacular en París, la primera noche, la primera vez que estamos en París. ¿Cómo te sientes? Ah, me siento súper contento y realmente vengo a conquistar París y lo logré. ¿Cómo era ese momento antes de salir? Porque estabas con tu equipo y te dieron unas palmadas un poquito fuertes, ¿no? Yo creo que ese es un ritual que hace el equipo, pues para quitar todo miedo, toda duda en nosotros y salir enfocados y ahora sí que con el chucky da todo lo que da, ¿no? En la pelea lo tocaste con la mano derecha y después te moviste, pero no lo lanzaste con mucho poder, fue como que lo mediste para después venir el knockout, ¿sentiste que hiciste eso? Sí, te digo, ¿por qué? Porque me fracturé la mano. ¿Eso fue la final? Eso, eso fue el punto de que yo dije, ok, viene para acá, lo toco, me muevo y le doy mi golpe fuerte, ¿no? Claro. Pero incluso yo creo que pegué en el punto exacto que lo mareé, pues, y entonces eso también generó que mi mano como lo tiré tan técnico que se quebró, pues se fracturó, no la empuñé con todo, entonces ya nomás cuando me separo lo veo al piso y lo único que hago es aventarme, ¿no? Me le aviento con un golpe. ¿Y cómo te sentiste cuando, o sea, cuando se paró la pelea? Ay, cabrón, fue, fue, nunca, como lo repito, nunca tengo miedo a nadie, les tengo mucho respeto, pero siempre he confiado mucho en mí, entonces a mí no me importa pelear cuándo ni con quién, simplemente yo amo esto y yo en la jaula soy el tipo más feliz del mundo, no me importa que haya entrenado poco, entrenado mucho, yo sé que todo está aquí. Y explícame de última, porque, sabes, una cosa es pelear en otros eventos y otra cosa es salir en París, ¿tú pensabas que había tanta gente en el público siendo tú la segunda pelea? ¿Pensaste que iba a ser así? En realidad he tenido mucha experiencia con eventos grandes, me ha tocado pelear dos veces en Brasil, una a Abu Dhabi, en Bahrein, entonces me ha tocado estar con mi carnal teco en UFC, entonces para mí no es nuevo, simplemente vengo a cumplir mi propio sueño, entonces no tengo, yo creo que son de las pocas peleas que no tengo nervios, al contrario, yo creo que es tanta la emoción que me mantiene vivo. Y ahora cuando veas tu pelea de nuevo, vas a ver a Brandon que estaba un poquito nervioso, yo lo estaba viendo y él estaba así todo serio, porque normalmente se ríe, pero ahí no. ¿Cómo es cuando un compañero tuyo pelea? ¿Cómo te sientes ahí? Yo creo que yo prefiero decirle, no, bájate, yo peleo por ti, no hay pedo, porque no aguanto los nervios, el querer ayudarle, pero pues cada quien tiene su momento, ¿no? Pero sí es un momento muy incómodo al ver que le pueden estar pegando a un compañero, ¿no? Y no poder hacer nada más que el referee o él mismo. Sí, pero con la pelea que nos diste, ya ningún problema. ¿Y la mano? Rayos. ¿Qué pasó? Ahora sí que no sé, yo simplemente quería seguir entrenando para seguir peleando, quería pelear en diciembre, no sé qué va a pasar, pero espero mínimo entrenar con las piernas.